Buenos días. Es un gusto presentar a Monseñor Vicenzo Paglia, que lo primero que quiero decir es que nos acompaña presencialmente al final del Congreso, pero nos ha estado acompañando durante todo el Congreso porque desde el primer momento aceptó la invitación para venir, pero le coincidía parte del Congreso al principio con un Congreso en Alemania y entonces ha venido directo. O sea que muchas gracias por venir. Monseñor Paglia nació en Bovile, en Italia, la patria de Cicerón. Es arzobispo, presidente del Consejo para la Familia. Es uno de los fundadores de la Comunidad de San Egidio, una persona muy comprometida con la humanización. Es el presidente de la Pontificia Academia para la Vida y es el gran canciller del Pontificio Instituto, Juan Pablo II, para la familia también. Monseñor Paglia fue consagrado arzobispo por el Papa Juan Pablo II. Segundo, en el año 2009 fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Umbría y desde allí promovió un fondo de solidaridad de la Unión Europea, una iniciativa que quería proporcionar apoyo económico a las familias afectadas por la crisis económica que estaba comenzando de manera más fuerte en Europa. En el año 2011 también fue llamado para formar parte de los primeros miembros del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización y fue en el año 2012 cuando el Papa, perdón, he dicho Juan Pablo II, no fue el Papa Benedicto XVI, que le elevó la dignidad de arzobispo y le nombró presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Es, como tal, el responsable de los encuentros mundiales de las familias. Son encuentros trienales, como saben. Ha colaborado también, Monseñor Paglia, en la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de la Sapienza de Roma. Ha publicado numerosos estudios y artículos sociales y religiosos, especialmente sobre la historia de la pobreza, la pobreza y el diálogo, el diálogo que hemos hablado tan vinculado a la metodología bioética. Monseñor Paglia y la comunidad de San Egidio, como saben, están muy implicados en el diálogo interreligioso y en el diálogo ecuménico. Hay un dato también de Monseñor Paglia que a mí personalmente, no sé la palabra si es que me toca mucho, pero Monseñor Paglia también es el postulador de la causa del ya beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo asesinado en El Salvador, en San Salvador, mientras oficiaba la Eucaristía en el año 1980. Ustedes saben que con Monseñor Romero la Iglesia también expresa este mandamiento de dar la vida y dar la vida hasta el final. Monseñor Romero fue un hombre y esto lo ha puesto muchas veces de relieve Monseñor Paglia como postulador de su causa, fue un hombre que procuró la vida de todos, especialmente de los más pobres. El otro día hablábamos de ley y de moral y hay una frase de Monseñor Romero que en verdad creo que la escuchó por primera vez de su amigo el padre Rutilio Grande, también asesinado en El Salvador, que decía que la ley es como las víboras, como las culebras, que solo pica a los que van descalzos. Yo creo que en el quehacer bioético estamos para que realmente la ley no pique a los que van descalzos, sino que la ley promocione la vida de todos, promueva. Monseñor Paglia en esta última conferencia del Congreso nos va a hablar de la Pontificia Academia para la Vida, creada por San Juan Pablo II en el año 94, y las oportunidades de la bioética. Monseñor Paglia tiene la palabra. Muchas gracias. Eminencia, ma para nosotros don Carlos. Excelencia Monseñor Gustavo de l'Argentina, hermano general del orden Jesús Setaco, hermano José María, presidente del Congreso, hermana Margarita, amigas y amigos, os agradecesco la invitación que me habéis hecho llegar para intervenir en este Congreso, el primero Congreso Internacional organizado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Como presidente de la Pontificia Academia para la Vida, me complace constatar que se llevan a cabo iniciativas como esta, sobre todo por parte de personas que, como vosotros, están directamente comprometidas con el cuidado de los enfermos y han de afrontar día a día los interrogantes que surgen de la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento. Por este motivo, quiero manifestar mi gozo por vuestro intenso y apasionado trabajo al servicio de los enfermos, cuya vida el Señor confía a nuestras manos. Y vosotros, en particular, estáis llamados a continuar la obra de San Juan de Dios, cuyo carisma sigue enriqueciendo la vida de la Iglesia y de la sociedad humana. Cuando la cultura que desecha y olvida aumenta cada vez más, él nos recuerda, San Juan de Dios, él nos recuerda también a través de vosotros la primacía de los débiles. Podríamos citar una de las frases que su biógrafo San Francisco de Castro escribe acerca de él, y cito. Por la tarde, aún estando muy cansado, San Juan nunca se le diraba sin haber visitado primero a todos los enfermos, uno por uno, preguntándoles cómo habían pasado el día y qué es que lo necesitaban. Y con las palabras muy, y con palabras muy amorosas, lo consolaba espiritual y corporalmente. Es esta pasión, o si preferís, esta compasión evangélica, la razón misma de vuestras instituciones, que me gusta comparar con la posada de la famosa parábola evangélica. Esta pasión nos impulsa a afrontar con una inteligencia cada vez más atenta los desafíos que han surgido en el amplio y complejo horizonte de la bioética. Se nos pide que seamos capaces de discernir los signos de los tiempos y así reconocer los aspectos positivos de la nueva cultura de la libertad, de la dignidad del individuo y del desarrollo de la ciencia y de la técnica. Pero, al mismo tiempo, hemos de reconocer la peligrosa deriva a la que nos lleva a una cultura hiperindividualista y hipertécnica. Porque el proyecto tecnológico que tiende a la llena autosuficiencia, toma carácter de un poder sin ética con todas las consecuencias que nos compuerta. Nos encontramos en un punto delicado de la historia humana. Por primera vez, el hombre posee los desconocimientos científicos y los medios técnicos para disolver el vínculo, siempre y justamente considerado el eje de la vida y de la sociedad humana, que une inseparabilmente matrimonio, diferencia sexual, familia y vida. Lo que Dios ha unido, hoy el hombre, no solo el de la cultura occidental, piensa que puede romperlo y desestructurarlo. Y cada individuo, como movido por un delirio de onipotencia, cree que puede recomponerlo a su gusto, a su uso y consumo. Esa es la antigua tentación de hubris que llevaba al hombre a considerarse creador. Y la técnica parece permitirlo. Por eso, algunos estudiantes hablan de la técnica y de la ciencia como la nueva religión del avenir, de este tiempo. En un mundo cada vez más complejo, pero también cada vez más unificado y disuelto por la tecnología, la economía y el afán de eficacia, nos concentramos ante la creación cultural y social de un puro individuo que, en la idolatría de su propia autonomía, elimina día tras día la memoria de las raíces y de los vínculos que lo constituyen. Papa Francisco lo dice muy claramente en el Amoris Laetitia, en el nombre 56. La libertad no puede crecer y la humanidad no puede florecer ahí donde sus raíces se agradecen o son arrancadas como si fueran cadenas. Hemos de desarrollar una concepción holística de la vida humana, desde sus orígenes, dentro de la relación generativa del hombre y de la mujer. Por este motivo, el Santo Padre quiso vincular más explícitamente la Pontificia Academia para la Vida, el Pontificio Instituto de Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia y el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. Yo creo también con el Dicasterio de la promoción integral del hombre. No se trata sólo de una reorganización externa. En ella aparece el horizonte antropológico que preside las indicaciones que él ha querido confiar a estas instituciones. Si el imperativo ético se convierte en el potenciamiento de las propias prestaciones y de satisfacer los propios deseos y aspiraciones, la persona humana no puede seguir comprendiendo el valor y la belleza de las relaciones estables, del cuidado y de la asistencia al otro, de la acogida y del acompañamiento solidario. Creo que aquí está la raíz antropológica fundamental en la que se puede releer, analizar y abordar las cuestiones y sistemas graves que irrumpen en el ámbito de la bioética, como por ejemplo la reducción ideológica de la cuestión del género, las biotecnologías aplicadas al inicio de la vida y a las bases genéticas de los seres vivos, las cuestiones que tiene que ver con el final de la vida. La antiga ética médica es llamada a confrontarse con los nuevos horizontes abiertos de la bioética. Particularmente las nuevas tecnologías, debido a su sofisticación, su complejidad, su enorme eficacia, se presentan hoy en día como el punto de referencia del desafío ético actual. La buscada de la perfección funcional, definida según un criterio de eficiencia técnica de las prestaciones, también parece querer extenderse directamente a la forma global de la vida humana. A través del conocimiento disponible hoy en día, el organismo del ser humano, pero en realidad la cuestión es más general y abarca toda la vida biológica, puede ser, el cuerpo humano puede ser analizado, descompuesto y manipulado en su más mínimo componente. La posibilidad de manipular las estructuras sensomotorias, neurocognitivas y canético-evolutivas abre un horizonte nuevo e impredecible. Este horizonte ha de ser estudiado atentamente para poder ofrecer respuestas ético-humanísticas a la altura de los enormes potenciales positivos y negativos que afectan a la sociedad civil y, más generalmente, a las formas de convivencia humana. De esta manera, la sociedad tecnológicamente avanzada está lista para hacer un supuesto salto de calidad. Ahora tiene el poder de intervenir directamente en la vida del individuo y de las futuras generaciones sin necesariamente ofrecer mejores condiciones a la existencia humana. Y la ambición de dominar la naturaleza se traduce en la voluntad de cada uno para controlar, modelar y fortalecer su yo biológico. La única verdad que hoy parece digna de fe es la vida que el hombre de hoy piensa se puede fabricar con sus propios hermanos. La promesa de una prolongación de la vida hasta llegar a prometer la inmortalidad es el argumento más convincente que posee la sociedad de la tecnología. De hecho, ¿quién está dispuesta a renunciar a una vida más larga y saludable en nombre de una supuesta naturalidad? ¿Por qué habría que recesar la propuesta que la técnica nos hace de superar todos los límites? Quisiera mencionar solo tres ejemplos en los que la cuestión ética llega a ser decisiva. El primero se refiere al tema de la salud, que será uno de los pilares centrales del futuro sistema económico occidental, la salud. Junto al concepto tradicional ligado a la lucha contra las patologías y la curación, healing, se está desarrollando una idea de medicina intervencionista que pretende fortalecer las funciones y aumentar los estándares de eficiencia. Una medicina carísima y destinada solo a unos pocos, funcional para una sociedad de la prestación y de la competitividad económica, que ampliará la brecha entre las poblaciones que ni siquiera pueden acceder a los servicios básicos de sanidad. De hecho, no es concebible, como nos recuerda ancianas, que en un mundo de escasos recursos, donde ya están prefigurándose escenarios de desmoronamiento del ecosistema. Un tal proyecto pueda realmente abarcar todos los hombres existentes en la Tierra. ¿Qué preguntas nos hemos de plantear para construir sociedades que sean realmente más justas? El segundo se refiere al ámbito de la generación de la vida humana. Nos encontramos en el umbral de un tiempo en el que seremos capaces de gestionar técnicamente todas las variables ligadas a la generación humana, hasta ahora ligadas a la Mercedes de la Donareza, interpretadas demasiado rápidamente como casualidades. La pregunta surge inmediata. ¿Por qué, si existen las condiciones económicas y tecnológicas, para ello habría que confiar la reproducción al azar de los acontenimientos, hipotecarla con una relación afectiva vinculante y, por tanto, potencialmente limitante, si el proceso puede ser controlado y puesto totalmente en manos del individuo? Un tercer aspecto se refiere al desarrollo de la robótica y de la integración del hombre en la máquina. Basta pensar en temas como la inteligencia artificial, los nuevos proyectos de las neurociencias y de todos aquellos sectores en los que se están invirtiendo miles de millones con el objetivo de llegar a un ser humano más evolucionado, ya que técnicamente aumentado. Pues bien, ante este horizonte, ¿en qué términos podemos hablar de naturaleza? ¿Y si tiene sentido mantener una referencia a la idea de naturaleza? ¿Cómo presentarla en un espacio público discursivo dominado por la fe y en el poder de la técnica de una manera que no sea puramente defensiva? Por último, me pregunto si realmente podemos comprender los desafíos que se nos plantean permaneciendo dentro de los horizontes lingüísticos y culturales de las ciencias, de la tecnología, o si necesitamos, además, una conversión de nuestras mentes y de nuestro lenguaje, abriéndonos a horizontes más amplios, capaces de situar todos los poderes formadores del hombre en un lugar que les corresponde. Blaise Pascal decía, todos estamos embarcados. En una situación y en este contexto estamos llamados a un nuevo sentido de responsabilidad para que se construyan espacios cada vez más grandes de alianza entre las personas, las culturas, las religiones y las perspectivas éticas que no quieren que en Occidente se conviertan en el lugar del ocaso de lo humano. La decisión del Papa Francisco de dar un nuevo impulso a la Pontificia Academia para la Vida se inscribe en esta perspectiva. Necesitamos urgentemente de una nueva cultura capaz de implicar y valorizar todas aquellas tradiciones capaces de decir la verdad sobre la condición humana y de promover acciones concretas en los diversos y heterogéneos lugares donde está el juego, el significado y el valor de la vida humana. Si queremos responder a los que llamamos desafíos, no hablaría en primer lugar de las batallas que hay que emprender, sino más bien de participar a una construcción, o mejor, en una reedificación de lo humano. En vez de edificar a los enemigos, hemos de reconocer a los compañeros de ruta con los que podamos compartir el camino de esta reedificación. En un mundo globalizado, este es un oblico, una necesidad de dialogar con todos para un nuevo humanismo que es absolutamente necesario. Humanismo que pone al hombre en el centro, en el lugar central de la política, de la economía, de la cultura y también de la Iglesia. Este es el sentido, por ejemplo, de la próxima Asamblea General de la Pontificia Academia que celebrará del 5 al 7 del próximo mes de octubre y será el Papa Francisco quien presida su apertura. El título es Acompañar la vida, nuevas responsabilidades en la era tecnológica. El tema, cuya importancia no ha cesado de aumentar en el siglo XX y posteriormente, plantea interrogantes ineludibles sobre la tecnología, el humanismo y las biotecnologías. El Papa Francisco ya en la laudato si habla de las derivas del proyecto tecnológico-tecnocrático capaz de hacer que la tecnología abandone su comedido humanístico originario. Desafortunadamente, la alianza cada vez más estrecha entre economía y tecnología que goberna cada vez más el mundo conduce inesorabilmente a descartar todo lo que no forma parte de sus intereses inmediatos. Y normalmente los intereses son económicos y de poder. La persona humana no es concebida en su valor intrínseco, sino en como es formada y configurada por la tecnología. Y esta última se orienta decisivamente hacia la autosuficiencia, assumiendo la carácterística de un poder sin etica. Pero la técnica, separada de la ética, difícilmente podrá autolimitar su propio poder. El poder de la tecnología hace que el hombre se sienta onnipotente, creador y no criatura. Los productos y objetivos de la tecnología no son neutros en algún modo. La neutralidad de la tecnología es un mito, mientras que las posibilidades técnicas no son el principal depósito para interpretar la existencia humana. Por lo tanto, será importante señalar que confiar en la tecnología sin discernimiento representa un grave riesgo. Esta conoce las reglas de la producción de subyectos, no las reglas de la actuación, es decir, de las normas con arreglo a las cuales los sujetos deben interactuar cuando son precisamente estas las que se necesitan. En el final, la Iglesia está llamada a recibir en toda su profundidad las cuestiones, los temas y las objeciones que surgen en nuestras sociedades. Asimismo, está llamada a liberar nuestras discusiones de los marcos reductores, poniendo en crisis los tópicos y haciendo que nos volvamos a apasionar por la verdad del ser humano. Es una mirada que debe mantener unidas la inmanencia y la trascendencia, el conocimiento y el misterio, la perfección y la imperfección, el poder y la impotencia, los límites y las aspiraciones al infinito, la eficiencia y la misericordia, habitando las inhabitables tensiones que surgen de ellas. Más profundamente, es necesario comprender, y comprender no siempre significa compartir, es necesario comprender las contradicciones desgarrogadoras en las que vive el hombre contemporáneo. Por esta razón, recordamos aquí la palabra de Papa Francisco cuando habla de la Iglesia como un hospital de campaña. Es también una imagen llena de significado en nuestro contexto. El hospital es el lugar por excelencia donde uno se sana y se cura. Es también la gran metáfora de la hospitalidad, una categoría decisiva para quien quieras pensar en cómo reconocer, acoger, proteger y promover el hombre en todas las etapas de su vida, sobre todo cuando están enfermos y debiles. Vuestro orden en el 58 capítulo general a Bogotá, yo creo, con clarividencia habla de nueva hospitalidad. He cito, vivir y manifestar el don recipido de Jaguar de Dios con un lenguaje, con gestos y métodos apostólicos que dé respuestas a los deseños y a las expectativas del hombre y de la mujer que sufren a causa de la enfermedad, la edad, la marginalización, la discapacidad, la pobreza y la soledad. Este estilo de relación con las personas que cuidamos también tiene una dimensión institucional. No solo se refiere a las relaciones entre el médico y el enfermo, sino también a aquellas personas con las que se colabora en los cuidados, en los hospitales que se inspiran explícitamente en el mensaje evangélico. Es importante que el mundo en el que se estructuran las relaciones entre colegas, operadores y administradores esté marcado por el mismo espíritu de acogida y justicia que se expresa en los cuidados. Esto no significa la ausencia de tensiones, competiciones o conflictos, sino la voluntad de enfrentarlos con benevolencia y sabiduría en la buscada continua y compartida de prácticas, incluso organizaciones y estructuradas orientadas a la construcción del bien común. La Pontificia Academia por la Vida desea contribuir a este desafío, poniendo en práctica todas las ingenierías culturales que llegan a ella gracias a la presencia de estudiosos y expertos de diversas disciplinas, desde la teología hasta la filosofía, desde las ciencias sociales hasta la medicina, provenientes de todas las partes del mundo y de diversas tradiciones religiosas y culturales. Para sanar las profundas heridas antropológicas que son causa y efecto de las nuevas formas de insensibilidad y violencia hacia la vida humana, cada vez más expuesta al poder de la tecnología y al imperio de la economía. Por supuesto, y concluyo. Hemos de oponernos a los que debilita o, peor aún, elimina la vida humana y a todo lo que de alguna manera atenta contra la ingeniería de la persona. Pero, en un mundo hipertecnológico y hiperindividualista, la forma de reconstruir el ser humano es volver a aprender o, si es el cristiano, a dar testimonio del arte de encontrarse, volver a establecer y reconstruir relaciones, edificar comunidades abiertas, proporcionar herramientas para replantar estilos de vida y prácticas sociales. Comunidades, comunidades como la vuestra, hermanos hospitaleras, tienen un patrimonio de sabiduría humana y vosotros poseéis tanta en vuestra experiencia que puede ayudar eficazmente a esta tarea, al servicio tanto de los individuos como de los cuerpos sociales y de toda la familia humana. La perfección humana, en el fondo, tiene como modelo la perfección de Dios, revelada a nosotros en Jesucristo y nos pone ante esa relación trinitaria a partir de la cual surge la belleza original de la creación. La Iglesia está junto al hombre contemporáneo, dotado de medios extraordinarios, para que, imitando esta relación de amor y de misericordia que es Dios mismo, puede ser más creativo en sus formas de acogida, protección y cuidado por una sociedad que sea realmente humana. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos